Música 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 24 de marzo del año 2017 Una semana donde Se va a traer Todo lo concerniente A lo acontecido en la Feria Nacional Agropecuaria La semana pasada Dimos unos avances Los cuales por su importancia Vamos a repetirlo hoy Pero en el día de hoy Vamos a tener Lo que aconteció En la Feria Nacional Agropecuaria Lo que fue el primer Concurso Nacional de Quesos De la República Dominicana Dirigida a aquellas Pequeñas y micro y medianas empresas Que transforman la leche Que producen los ganaderos De la República Dominicana Vamos a quedar fascinados Porque en esa Feria Pues nada más y nada menos Que Se trajo Dos grandes Diríamos Del mundo De los lácteos El Consejo Nacional De Competitividad A través del Banco Interamericano De Desarrollo Y Aportes A la Adoprolac Dominicana A nuestra asociación Nos pagó la estadía Del señor Sergio Borboné Lagnini Don Sergio Borboné Lagnini Usted podría preguntarse ¿Quién es? Y yo lo voy a resumir En esto Este es el libro Por las Huellas del Queso De Técnico Lácteo Sergio Borboné Lagnini Por las Huellas del Queso Que es auspiciado Por el gobierno De Suiza Fue la historia De la que sería Prácticamente En América del Sur Pero sobre todo En Uruguay Uruguay Un país Que en el año 1887 En el primer Censo Nacional Que se hizo En la En la localidad De Nueva Elbetia Arrojó nada más Y nada menos Que prácticamente Casi Un millón De ganado Vacuno Y realmente En el día de hoy Esa tradición Vacuna Dada Por los Inmigrantes Europeos Sobre todo Los suizos Hizo lo que se llama En Uruguay Una cultura Del queso Una cultura De la crema Una cultura Del ganado Vacuno Una cultura Del ganado Ovejuno Y realmente Hoy Hoy Uruguay Es una de las potencias Mundiales En América Regionales Perdón De exportación De queso De alta calidad Y este libro Que realmente El señor Sergio Borboné Escribió En el año 2010 Con apoyo De otros técnicos Recoge tan bellas Anécdotas De Latinoamérica Pero recoge Una anécdota De la República Dominicana Y Comenzando A leer Un libro De tal importancia Donde Recoge Anécdotas De República Dominicana Sobre todo De la zona De Dajabón Dice que En cada país Se recoge Cosas Que escucha De los trabajadores Queceros Y cuando Él escucha Algo que le gusta Él lo escribe Y luego Lo plasma En cualquier Libro Que pueda Estar Ejecutando O pensando A ejecutar Para escribir Y aquí dice Que en el primer capítulo En inicios De la quesería Por favor Juan Carlos Regresa Al estudio En el primer capítulo Inicios De la quesería Dice que en Cuba Escuchó Esta palabra Póngase Póngase El sombrero Y vamos A llevar A las vacas Hoy El sol Ya está picando Palabra De un guajiro En Ecuador Dijo Me duele La rodilla En un rato Va a llover Vamos a recoger El ganado Y otra Que recoge En este hermoso libro Me voy a dormir Mañana Einto temprano Porque estoy Recibiendo leche Palabras De un trabajador En Dajabón República Dominicana Y por último No sé si puedo oír Estamos produciendo Mucha leche Y el queso Es lo que hay que hacer Primero Esa es palabra De un quesero Uruguayo Pero yo le digo Todo esto Para darle Ahora una sorpresa Este libro Que me lo estoy leyendo Apasionadamente Porque todavía No he entrado A la parte Que me fascina Y es la Elaboración De quesos De alta calidad En el año 2013 Fue galarnodado Por El Los cocineros Internacionales En Francia Como el mejor libro De cocina De Europa Esto es una joya Si usted Lo puede conseguir Si usted es apasionado Al vino Al queso Y quiere saber Más de la historia Del queso Desde sus orígenes 1500 1600 años Antes de Jesucristo Por aquí tenemos Las huellas del queso Pueden pedirlo Por Amazon Y también Si le interesa Personalmente Con Mi persona O con la Asociación Dominicana De procesadores Lácteos Y derivados Pueden Llamar Escribir Agente Agro O en Facebook Escribirnos Agente Agro O en Somos TV 56 Llamando El 809-290-5656 Una joya De la cultura Del mundo De los quesos Prosiguiendo Con Esta introducción Del programa Agente Agro El Ministerio De Salud Pública Envía un comunicado De urgencia Y se lo envía Al Ingeniero Miguel Vargas Maldonado Ministerio De Relaciones Exteriores Y se lo manda El Ministerio De Relaciones Exteriores Entonces se lo manda A otras dependencias Que tienen que ver Con la aviación De República Dominicana Y con La entrada Y salida De pasajeros En la República Dominicana Y es nada más Y nada menos Que En el estado De Brasil Específicamente En el estado De Minas Gerais Hay un brote De fiebre amarilla Y usted Me dirá ¿Qué pasa Con fiebre amarilla Y República Dominicana? Bueno Es que según El Ministerio De Relaciones Exteriores Y Migración El flujo De viajeros Desde Brasil Pasó De 9 mil A 140 mil Viajeros Desde el año 2006 Al año 2015 ¿Por qué? Porque tenemos Una política De cielo Abierto ¿Por qué? Porque República Dominicana Está En el ranking Número 92 Del mundo ¿Por qué? Porque estamos Dentro de los 10 Mejores países Valorados Por la OASI Que es la Organización De aviación civil De aviación civil Del mundo ¿Por qué? Bueno Porque lo dijo El señor Mel Sintrón Que es El encargado Para América Latina Y el Caribe De la OASI Y es un Vanilejo De República Dominicana Pero este señor También Tuvo en sus manos El cargo De encargado Nacional De aviación De los Estados Unidos ¿Y por qué? Bueno Porque también Lo dice Que los puntos De desarrollo De la aviación Dominicana Los resalta El embajador Carlos Vera Que es el Embajador Permanente Frente A la OASI De la República Dominicana ¿Cuántos embajadores Tiene la OASI Permanente? No pasan De 10 Si República Dominicana Tiene Un embajador Permanente En la OASI Porque salimos De categoría 3 A categoría A A categoría 1 Y es debido A que hay una Integración Total Del sector Aeronáutico En la República Dominicana Bien Esto no solamente Se le manda Al señor Ministro De Relaciones Exteriores También se le manda Al señor Luis Ernesto Camilo En la Junta De Evasión Civil Porque es un ente Importante De la política Cielo Abierto Que tiene El gobierno De la República Dominicana Este lunes Fue un coctel Donde se dio A conocer Parte de Los derechos De los ciudadanos Al acceso En República Dominicana A tener una Mejor Facilidad Y accesibilidad Cuando pisa En suelo Dominicano Cuando viaja Hacia otros Países Y el señor Luis Ernesto Camilo Presidente De la Junta De Aviación Civil Presentó También Atención Al pasajero Guía Del usuario Del transporte Aéreo Una guía Muy extensa Que le dice A usted Cuáles son Los deberes Que tiene La Junta Para usted Y cuáles son Los deberes Que usted Tiene Que reclamarle Cuando Alguien le falla En un vuelo En un hospedaje De un hotel En una línea Aérea Pérdida de maletas Etcétera Esta guía Del usuario De transporte Aéreo Para más información Usted puede Ir a la Junta De Aviación Civil En la calle José Joaquín Pérez Número 104 En Gascue O también Tomar Cualquier tipo De información A través de Facebook Junta De Aviación Civil Y también www.jac.gov.do Repito www.jac.gov.do Eso es parte De lo que tenemos En el día de hoy Como introducción Al programa De Gente Agro Pues Prosiguiendo Con el programa Y como siempre Nunca apartarnos De la metodología En la parte Segunda Vamos a tener Lo que se llama Puede ser un aporte Y un regalo De CTN Que es Caribbean Traveling Network Del señor Miguel Calzada Quien De una manera Desinteresada Cubrió el evento Del primer concurso Nacional De quesos En la República Dominicana Lo tenemos Editado Y en la segunda Parte del programa Pues vamos a Pasarlo Así como También Parte de las Incidencias De la Feria Nacional Agropecuaria Edición 2017 Que se dice Que es una De las mejores Ferias Que se han Dado En los últimos Años Debido a La integración Que existe En la Agropecuaria Dominicana Cohesionado A través del Ministerio De Salud Pública De las Federaciones De Ganaderos De la República Dominicana De las Asociaciones De productores Agrícolas De la República Dominicana Y de la Asociación Dominicana De procesadores Lácteos Y derivados Adoprolat De la República Dominicana Señores En estos Días Se está Hablando Mucha Podemos Decir Vamos A poner Este Teléfono En silencio Porque Es una Llamada Muy importante Pero no Podemos Tomarla En el Día De hoy Menos A esta Hora Vamos A tener Este Este Cuadro Que nos Da Las El Ministerio De Agricultura De la República Dominicana Hay una Polémica Que se está Dando Desde el Año Pasado Las Importaciones Las Importaciones Que vienen De otros Países No Importa Ahora Prácticamente Vamos A desnudar Con datos Oficiales Del Gobierno Que Ocurre Con Las Importaciones Que Está Ocurriendo Dios Mío Con El Tema Importación Que Lo Ponemos Diario Semanal Mensual Y Nos Pasamos Los 365 Días Del Año Hablando Del Tema De Las Importaciones Importaciones Que son Buenas Pero Cuando Extrema A Lo Malicioso A Traer Más De La Cuenta Entonces Daña La Producción Nacional En Leche En Quesos En Rubros Agropecuarios En Lo Que Sea Y Realmente Es Un Tema Que Está Siendo Tocado Por Un Decreto Emanado El Año Pasado Creo Que Fue El 268 2016 2017 Creo O 68 2017 Donde El Presidente De La República Emite Un Decreto Formando Una Comisión Para Que Analice Si El Dere Cafta Que Es El Acuerdo Comercial Centro América El Caribe Con Estados Unidos Está Haciéndole Daño A La Agricultura De La República Dominicana Al Día De Hoy Se Está Esperando Todavía Ese Dicho Informe Pero El Confenagro A través De Su Director Ejecutivo O Secretario Ejecutivo El Señor Emilio Galván Y Su Presidente Eric Rivero Pues Están Llevando La Voz Cantante No Solamente En La Parte De Lácteo Y Leche Y De Una Revisión Que Quieren Al Dere Cafta Sino Que Ya Han Ido Y Han Visitado A Guatemala En La Sede Del Parlacén Centroamericano Y Allí Se Reunieron No Solamente Con El Parlacén Se Reunieron Con La Vicepresidenta De La República Con El Presidente Del Senado Y También Con Congresistas Y El Gobierno Le Dio El Aval De Que Era Necesario Y Justo Ver Lo Que Se En Caminó Ya A Través Del Gobierno De República Dominicana La Revisión De Ceder Cafta Pero ¿Qué Ocurre? Se Destapa Esta Semana De Nuevo Importación En El Este De Una Leche En Polvo Que No Está Acta Para El Consumo Y Nos Preguntamos ¿Qué Es Lo Que Pasa Señor Presidente De La República Yo Sé Que Usted Al Ser El Presidente Puede Que Como En El Caso Mi Ahora Que Que Lo Mencione Pero ¿Qué Pasa Señor Presidente No Lo Menciona Usted En Primera Persona ¿Qué Ocurre Con Sus Ministros? Porque Estos son Estadísticas Emanadas Del Ministerio De Agricultura Con Cuadros Estadísticos Que Vienen Desde 2012 2013 2014 2015 ¿Y Qué Está Ocurriendo Con Esto Señor Presidente ¿Qué Está Ocurriendo En República Dominicana Con Tantos Permisos De Exportación Cuando Tenemos Un País Inminentemente Agropecuario Tan Agropecuario Que Solamente Tres Islas En El Mundo Tienen La Característica De Tener Tres Cordilleras Como Lo Tienen Los Grandes Continentes Eso Garantiza Un Micro Clima De Humedad Frío Calor Con Valles Y Montañas Elevadas Como El Pico Duarte La Pelona Quites Puel Aquí En La Zona De La Septentrional Y De Una Manera U Otra Señor Presidente Con Con Tantos Atributos Que Tiene La República Dominicana Y Que Dios La Puso En Una Condición Geopolítica En El Medio Del Mundo Prácticamente En El Medio Del Atlántico Abajo El Mar Caribe Cerca De Miami Cerca De Sur América Cerca De Centro América Cerca Del Canal De Panamá Más Cerca Que Los Estados Unidos De Europa Y Puntos Europeos De España Portugal Tantos Atributos Para Hoy Decir Que De Arroz En El Año 2012 17 Mil Toneladas Luego En El 2013 59 Mil Toneladas Ponme El Cuadro Juan Carlos Por Favor El Cuadro Primero ¿No? El Cuadro Primero Donde Habla Del Arroz Partido Ahí Mismo La Gente Puede Ver 17 Mil Toneladas 59 Mil Toneladas 100 Mil Toneladas Vamos A la Segunda Toma Juan Carlos Para Ver La Segunda Toma Juan Carlos Creo Que Estamos En La Número Dos Creo Que Nada Tomaste Una Bueno En La Segunda Toma Tenemos Café Verde En Grano 3.700 Toneladas 2012 2013 19 Mil Toneladas 2014 19 Mil Toneladas 2015 43 Mil Toneladas Perdón Escúseme Café Sin Decavino Fue Que Brinquera 3.700 Toneladas 2012 90 9.559 Toneladas 8.000 Toneladas En el 2014 Y en el 2015 19.000 Toneladas Más de un 100% Si nos Vamos A los Frijoles Estamos Dando Productos De incidencia De la República Dominicana Arroz Café Frijoles 2012 37.000 Toneladas 2013 Baja 27 2014 20.000 Toneladas Señores 2015 45.000 Toneladas Es Increíble Se Sembraban Más de Medio Millón De Tareas En el Valle De San Juan Y ahora Se Están Sembra 145.000 Tareas De Habichuelas En el Valle De San Juan 700 Tractores Disponibles Para Arar Hoy Prácticamente Lo Hacen Con Menos De 50 Quejas De Que La Semilla Del Frijol No Es Buena Que Viene Picada De Insectos No Se Donde Vamos A Estar Señores Bien Guandules Fresco 3000 3000 3000 3000 Toneladas Y luego Se Estapa 52 1000 Toneladas En el Año 2015 Su Guandules Señores Tanto Fresco Como Seco Señores Lechuga Lechuga Es Importada No Vamos A decir La Cifra Porque No Vale La Pena Decir Que Una República Dominicana Con Un Valle De Constanza Jarabacoa Tierras Fértiles Con Agua Suficiente Con Clima Templado Donde Las Hortalizas Pueden Justamente Florecer Hay que Traer Lechuga Zanahoria De Todas Aquí Dice Rábano Pepino Pepinillos Frescos Y Refrigerados Aquí Se Trae Berenjenas Pimienta Espinaca Maíz Bueno No nos voy a mencionar maíz Porque el maíz La República Dominicana No tiene características Para siembra No tiene características Cultura de siembra de maíz Pero señores También El cilantro Se está trayendo De países hermanos Vuelvo y les repito Porque esto si me da Mucha Mucha cuica Como decimos nosotros En el campo Lechuga Zanahoria Rábano Pepino Berenjena Espinaca Y cilantro Deje a un lado El maíz Y la pimienta Que realmente La pimienta Es un Pero se puede dar La pimienta Como Un cultivo Exitoso Que deja el enero En la República Dominicana Señores Que otros productos Adivinen La yuca Importación De yuca 11 toneladas 2012 14 toneladas En el 2013 Baja En volumen A 7 toneladas En el 2014 Y ahí se dispara A 73 toneladas 2015 Todas las yautías Se traen a República Dominicana También Frutas País tropical Como el de nosotros Agárrense Lechosa Aguacate Piña fresca Melones Sandía Mango Naranja Uva Y chinola La uva Vamos A quitarla Porque la uva Ahora que está cogiendo Una cultura Y unos vinos Buenísimos Para tomar de mesa Ahí en Valle de Neiva Pero donde está La piñadura Señores Es en cerdos Y derivados Pollos Y derivados En cerdos Y derivados 10 mil toneladas 14 mil toneladas 13 mil toneladas 20 mil toneladas Pollo y derivados 18 mil toneladas 25 mil toneladas 30 mil toneladas 35 mil toneladas Oye un escrito ahí De los polleros Dando gritos Quesos Hay Asociación Dominicana De procesadores Lácteos y derivados Las pymes lácteas Que compran El 60% Y hasta el 70% De la leche Que producen Los Los lecheros dominicanos Los ganaderos Ahí es que Están dándole duro Quesos 5 mil toneladas 6 mil toneladas 7 mil toneladas 9 mil toneladas Van 2 mil 2 mil 2 mil Y 2 mil Toneladas En todos los años El yogur Que hay una fiebre De yogur griego Que el yogur griego No está clasificado Como yogur En Europa Atención Porque no da Los beneficios Que da el yogur Atención Cuidado con usted Verse Y llevarse De etiquetas Preciosas Unos envases Lindísimos Cuidado No todo lo que brilla Es oro No todo lo que Blanco Es leche Y no coma Cuento No coma Cuento Coma queso Esos quesos que usted Ven con etiqueta Tienen extensores Lácteos Gluten Leche en polvo Un 80% Grasa Vegetal Saborizante Colorantes Cuidado Señores No se No se lleven Aprendan a leer Las etiquetas Por eso Señores Me gusta Tomar Los estadísticos Del gobierno Y no como una crítica Como un análisis Que no me estoy inventando Nada Porque estos son Números De la Ministerio Y que están En la Huex Vaya Y pida Productos agropecuarios Y ahí le va a salir Pida Porque está Que bueno Que está Al libre Uso De todos Los dominicanos Terminando Cacao 3.666 Cerró Martes Marzo Ahora 3.866 La hispaniola 200 pesos Más Que el cacao No fermentado La junta De la visión Civil Nos da Cápsulas Informativa Que es El agradecimiento Muy precioso Aquí dice Ser talentoso Te abre muchas puertas Pero ser agradecido Te las mantiene abiertas Es una cápsula Que mantiene El espíritu De confraternidad En la junta De aversión civil Magnanimidad También es una cápsula Número 2 De febrero El valor El valor Que nos hace Hacer dar Más allá De lo que Se considera Normal Eso es El magnánimo Explotarse Uno Regalando Amor Y dádivas Y amor Y también En este mes De marzo Que es La parte Proactiva Son iniciativas La capacidad Suya Póngala A favor Del pueblo A favor De los demás A favor Del gobierno Son 7.30 De la noche Vamos Al primer corte De la noche Vamos A nuestros Apoyadores Comerciales No sin antes Recordarle Que transmitimos Desde San Francisco De Macorís Somos 56 Televisión Orgánica Para usted Y nos Difundimos A través De Tricón Cable Nacional Cobertura Internacional Con Una imagen En HD De alta Definición Volvemos En breve Ya Entrando Con un comentario Mío Sobre La El primer Concurso Nacional De quesos Y luego Con filmicas De las incidencias De la Feria Nacional Agropecuaria 2017 Volvemos De la Feria De la Feria ד Veamos Con De la Feria With Con Con ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste. AgroDosa Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. AgroDosa ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? AgroDosa Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. AgroDosa Duerme tranquilo con AgroDosa porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. AgroDosa La confianza del agricultor Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. AgroDosa ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con AgroDosa porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. AgroDosa La confianza del agricultor La confianza del agricultor La confianza del agricultor Música La Junta de Aviación Civil presentó iniciativas destinadas a simplificar las labores de los... Música Música Somos un pueblo que se levanta, somos un pueblo de fe Radio es la patria, todos los solos, somos TV 56 Somos trabajo, somos la gente, siempre presente Somos provincia que siempre crece con su gente Desde el centro de San Francisco de Macorís, para todo el país Somos TV 56 Música Bien, proseguimos con AgroGente Segunda parte del programa Y realmente llegamos como una fina cortesía De productos Ladilac en Santo Domingo Todo lo que se necesita para la industria de alimentos Llegamos también como fina cortesía de Logistic Meat También todo lo que se necesita para la industria de supermercado O industria cárnica, láctea, del hogar Es completo el catálogo de Logistic Meat Próximamente con una nueva imagen corporativa Fina cortesía de Agua María A su salud Agua María, aquí la tenemos Tanto en invierno como en verano Tiene que tomar agua Es lo único que mantiene la salud y la vida Es agua Por lo tanto, la mejor forma es a través de Agua María De María S.R.L. desde San Francisco de Macorís 809-588-5751 588-5751 Fina cortesía de la quesería La quesería está en la República de Israel en Santiago Esquina, Avenida Juan Pablo Duarte Ahí tiene usted los famosos quesos artesanales Oleaga Ya está en Santiago Usted que es de Moca Si está en Licei, Santiago Mao Ya no tiene que venir como muchos vienen a San Francisco de Macorís A buscar los quesos Que en la quesería en Santiago En la Avenida Estado de Israel Usted encuentra los productos artesanales De mejor categoría De la República Dominicana Ganador De varios premios en el primer concurso nacional de quesos En esta semana Del 11 al 19 de marzo En la Feria Nacional Agropecuaria Productos La Vaquita en Santiago En la Avenida Estrella Sadalá Usted también Ahí encuentra todo lo que se necesita Para la industria láctica De la República Dominicana Pero también Tiene lo que se llama Los test Para usted saber Si su leche que usted produce O usted compra Tiene matitis El nivel de células somáticas La calidad de la leche Lo sólido Le venden los equipos O sea Productos La Vaquita 809-582-4773 809-582-4773 Bien señores Aquí tenemos La pizzería Bryan En San Francisco de Macorí Esta es una pizza Que siempre nos mandan Todos los viernes Pizzería Bryan En la calle Santa Ana Esquinas Rivas En San Francisco de Macorís 809-725-5314 Es el teléfono Para que usted haga su pedido A la pizzería Bryan El dueño le dicen Cariñosamente el pesado Por lo tanto Llámese al 809-725-5314 Muy preocupante Y no basta Con los temas ahora Que tiene Bapa Domece El gobierno Con el tema De Odebrecht Impunidad Una serie De cosas Que se están dando Y que es bueno Que se presenten Para la sociedad Y que es bueno Que se presente Para la democracia Pero mucho mejor Para que los partidos políticos Miren Hacia adentro Y quizá toman Aquel mandato De Bartasar Gracián El político Tiene que saber De quien se rodea Porque hay hombres Bueno Y hombres malos La sabiduría Es saberlos Diferenciar Y en el día de hoy La Universidad Autónoma De Santo Domingo Se enfrasca En un acto Inminentemente Todavía no me lo pongan Por favor Todavía no me lo pongan Porque déjame dar Los detalles Juan Carlos La introducción Estamos En una En algo Donde Se hace Anual O cada dos años Las elecciones De la Federación De Estudiantes Dominicanos Con sede En la Universidad Autónoma Y realmente Están En En cada una De las dependencias A nivel nacional También entran A votaciones Pero que lástima Que se vio aquí En San Francisco Macorí Dirigentes Altos De distintos Partidos Políticos Visitándolo Visitando El recinto Que es el mensaje Que nos dan Que los partidos Políticos Quieren tener También Control Y hegemonía Dentro de la Universidad Y cada día Se está Deteriorando Más La imagen De la Federación De Estudiantes Dominicanos Y sobre todo De nuestra Primada de América Universidad Autónoma De Santo Domingo Fundada en el 1538 Pero la noticia También Da de que Altos dirigentes Del gobierno Y de partidos También de oposición De la principal Partido de oposición Dirigentes Altos Ex Candidatos Presidenciales Visitando La UAE En la capital ¿Por qué? ¿Quién les habla? Y no quiero Ponerme como ejemplo Pero uno tiene que Tener criterio Cuando uno es Funcionario De un estado Cuando fui De 2002 2004 Director regional De agricultura Aquí en San Francisco De Macorí Cuando venían Las elecciones De LAMPA Que es la Asociación Nacional De Profesionales Agropecuarios Yo me iba Yo ni votaba Para que no se viera Que el director Tenía alguna Entrada O algún control Ah no Aquí el director Muchos Se asientan Adelante A supervisar Quien viene a votar Y quien no viene a votar Y cuando le dicen Ahí viene fulano Que yo que Ah está bien Pásamelo para la oficina Y allá lo Lo jalan Lo amonestan Y quizá también Lo extorsionan Y que ha ocurrido Con esto Con esta introducción Van a ver el video Ahora en exclusiva De Somos TV 56 Que quise pasar Porque es un problema Nacional Que desestabiliza La sociedad dominicana Y nosotros Agropecuarios Somos Sociedad Dominicana Adelante Juan Carlos Esta es exclusiva Para que vean Como ese señor Anda con una pistola Que lo están grabando Y como se están robando Las urnas Del CURNE Perdón De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Robándose las urnas Y escondiéndola Y ahí viene Y se desencadena El tiroteo Que creo que Tiene un saldo De un muerto Usted después Está seguro Que no fue Ni de un gran Político Ni de un Gran dirigente De la fe Porque esos Grandes dirigentes De la fe Como Roberto Santana Tuey de Can Jiménez No se escondían Era en el frente En el pie Del cañón En el pie De la lanza Adelante Adelante En las rayas Dando el cuerpo Estos actúan Bajo la sombra Y esos No son dirigentes Y mucho peor Aquellos dirigentes Altos Que vienen Y apoyan Con dinero Y apoyo Personal Y apoyo Partidario A esas elecciones Que en el día De hoy Debieron de transcurrir Libérrimamente Limpias Ganando El que más votos Tenga O el que ofrezca Mejor garantía De que la Universidad Autónoma De Santo Domingo No sea el caos Que está hoy Frente a la sociedad Dominicana Pena Y vergüenza Y no se ha Avanzado En la universidad Autónoma Al contrario Va para atrás Porque yo estudié Y dentro del recinto Recuerdo Me tomaron Uno de los líos Más fuertes Que yo pude haberme Encontrado Cuando la muerte De Sagrario Día O aquel famoso Lema Medio millón Para la universidad Medio millón Para la universidad 36 años después Seguimos iguales Señores Feria Nacional Agropecuario La fiesta De los agropecuarios La fiesta Del 11 al 19 Comenzó El sábado Dedicado El presidente De la república El cual no asistió Pero asistió El señor Peralta Y cerró También El señor Peralta El día 19 Pero esa feria Tuvo mucha Asistencia Millones de personas Lo visitaron Y dentro del stand De la Secretaría De Estado De Agricultura Estuvieron Asociaciones De productores Desde miel Leche Quesos Yogur Eh Hortalizas Eh Invernadero Eh Bicicultura La gama Completa De la agricultura Dominicana Expositores De tecnología De tractores Tractores De punta Tractores Que seguían Con GPS Pasteurizadores Ordeñadoras Mecánicas Tanques De enfriamiento De leche Tanques De transportación De leches Eh De doble camisa Fue una fiesta Que realmente Nos llenó De satisfacción Pero también Pudimos ver Como el ganado Lechero De República Dominicana Se sigue fortaleciendo En calidad Y en genética Porque trajeron No solamente Evaluadores O jueces De Sudamérica De Colombia De los Estados Unidos De la asociación De juzgadores De ganado De los Estados Unidos Eh De Wisconsin Que es La El estado De la leche Como se le llama Y realmente Allí Convivimos Una semana De armonía De confraternidad En lo que respecta A nosotros Nuestra asociación Se dio el lujo De traer A don Sergio Borboné Ganador Del premio Al mejor Libro de quesos Del mundo Pero ese es un galardón Que lo da La asociación De cocineros De Europa Usted puede pedir Por Amazon Por las huellas Del queso Es una historia Preciosa De como es El origen Del queso En Latinoamérica Y el martes Estuvimos Con don Sergio Y nos dio Una charla Una charla Hermosa Preciosa Sobre Calidad de leche Y rentabilidad En la industria Que sería Y luego A las dos de la tarde Nos dio Sobre cultivos lácteos Señores Nada más Y nada menos Que el director general De los laboratorios Están quitando Muchas empresas Y dijo Que fue Y ahí lo vamos a ver En la fílmica Que ha sido grande El desarrollo De la Que sería En República Dominicana En los últimos tiempos Que ha venido El señor Sergio Borboné Estuvo El lunes Por Por Higüey El martes En una charla El miércoles Estuvo en Vallaguana Monteplata La Luisa Distrito Nacional El jueves Dio Un taller De como Se hacen Jueces Para evaluar Los quesos Porque es fabuloso Usted no se imagina Lo que van a aprender Ustedes ahora Con este video Y el viernes Fue el primer Concurso Nacional De queso En el cual Como empresa Como productor De este programa Felicito A todos Los ganadores Pero también En especial A que después De 35 años Mi empresa Sea reconocida Como uno De los mejores Que eso Pero ya no Que lo digo Yo Y los clientes Y amigos Relacionados Como don Freda Verasgoico Que en paz Descanse O como el dueño De los supermercados Nacional Y Jumbo De los SN El señor Manuel González Hoy Se vio plasmado Con un regalo Físico De los mejores Que eso Con dos Denominaciones Y dos Menciones A los mejores Quesos De hierbas De la República Dominicana Los dejo Con este Video Y hoy Con este Video Nos despedimos De otro AgroGente Viernes 24 AgroGente Es un programa De Luis Ernesto Camilo De lunes A jueves Próximamente De nuevo Gente Y los viernes Los transformamos En AgroGente Con su conductor Darío Leaga Y la dirección De el señor Luis Ernesto Camilo Hasta el viernes Que viene Si Dios lo permite Y disfruten De este hermoso Video Para que vean Como se hacen Los concursos Nacionales Y que en el año 2018 Vamos a tener El segundo Gran concurso Nacional De los quesos Artesanales De la República Dominicana Buenas noches